No me importa lo que dé mi vida No te siga en la que yo vivo la media Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Desacatado Empatillado Música La mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, 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 oh Prime la boca y el alcohol Y prendelo, oh, oh, oh Tu zorro, oh, 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 oh Bebby, agua pa' la seca To' el mundo en pastilla en la discoteca Bebby, agua pa' la seca Todo el mundo es pa' pillar en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo, oh, 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 oh Cielo, oh, 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 oh Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Oh, shit, my goggles So he lost his daughter, my goggles Oh, shit, my goggles Cheap, my goggles It's like I can't do it Oh, shit Oh, shit Oh, shit here we are at punta allen we made it through the jungle now we're going on the boat tour ride of our lives let's go you're good at this bro we're out here in paradise about to go diving in this bitch what was that fuck off mate that hurt me yeah oh my god Esto es f***ing crazy, estoy tratando de tomar una napa, pero no puedo tomar una napa, porque vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo.